Restaurante Allende por la cuarenta y cuatro en Jackson, en Norte Indio, le da las gracias por su apoyo y patrocinio durante treinta y un años, ofreciéndole los más deliciosos mariscos, cóctel de camarón, ceviche de pescado y camarón, camarones al gusto, rancheros a la diabla o a la plancha, aguachiles, chiles, güeritos y mucho más. Restaurante Allende por la cuarenta y cuatro en el Norte de Indio, también cuenta con rica comida mexicana, como enchiladas, flautas, fajitas, lechuga de pollo tan pequeña, tortas, burritos y tacos. Restaurante Allende por la cuarenta y cuatro y la Jackson, al Norte de Indio.